si queréis que de vez en cuando sigamos subiendo skate o scooter dejad un buen like y si superamos los 900 likes y todos os suscribís al canal subiremos los vídeos de skate y de scooter muy buenas gente yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo hoy estamos aquí con Jesús y con Juan el conductor hoy nos vamos a Valencia a un skate park indoor que es un skate park que está montado dentro de una fábrica que está guapísimo literalmente es el skate park de nuestros sueños toda la vida hemos deseado ir a un skate park como este pero pensábamos que no existía cerca de nuestra zona hasta que por casualidad del otro día estaba yo por google maps y lo encontré y al verlo dije vale tenemos que ir sí o sí y aquí estamos hace como 7 u 8 años y que patinábamos muchísimo éramos bastante buenos pero ahora ya no patinamos tanto de hecho tengo una nueva tabla de skate desde hace cuatro meses y hemos recuperado algo de nivel porque hemos salido a patinar últimamente así que hoy veremos qué tal bueno ya hemos llegado al skate park hemos visto un poco por fuera ya está muy guapo hemos visto scooters con mucho nivel y mirad aquí tenemos mi nuevo skate os lo enseño bien porque es perfecto para mí ya que el stickman este está haciendo un front flip y aquí tenemos también los scooters bueno Juan tiene el suyo bueno en su época sí que hacía scooter es bastante bueno yo era más de skate de scooter no sé mucho pero bueno hoy vamos a entrenar y a ver qué tal vale un truco un truco un truco bueno este suelo está un poco mal hay que decirlo si queréis que hay vez en cuando sigamos subiendo algún vídeo de skate visitando skate parks y demás dejad un buen like y suscribiros al canal para formar parte de esta gran comunidad que estamos creciendo un montón y en nada ya tendremos 100.000 suscriptores y si os acordáis hace como tres vídeos os dije de ponerle un nombre a esta comunidad por aquí estáis viendo una encuesta por aquí o por aquí que es una nueva función de youtube que te permite poner encuestas y nada os habré dejado como tres o cuatro nombres que me dejasteis vosotros así que votar el que más os guste y el que más votos tenga pues será el nombre que usemos y ahora sí vamos a ver ese skate park bueno ya estamos en el skate park como habéis visto es una locura se llama Z parking door os dejaré la ubicación en la descripción y de verdad una auténtica locura hemos estado entrenando un poquito para coger un poquito de nivel y bueno vamos a hacer ahora algunos truquillos por aquí por esta zona y luego pasaremos a un bowl que es más pequeño pero está muy guapo vamos a hacer un challenge antes de empezar con los trucos y a saber quién llega más alto en esta rampa empiezan a tres dos uno o bueno ahora sí vamos allá con los trucos bueno pues para llevar 108 años sin hacer ni skate ni scooter no está nada mal aún seguimos ahí defendiéndonos y ahora vamos a pasar a tirarnos por las rampas que están espectaculares y a ver si hacemos algún truquillo no Y esta de aquí es nuestra parte favorita, el foso de espuma, vale como buenos trickers que somos tenemos que hacer esto. Bueno pues estamos comiendo, la verdad es que me está encantando el día de hoy, nos lo estamos pasando genial, estamos recuperando trucos que hacíamos antes y es que de verdad esto es una locura, nos lo estamos pasando genial. Jesús nunca ha hecho ni skinny scooter pero está aprendiendo hoy, igual le están saliendo trucazos. Te hago una propuesta Javi, a ver, igual me tiro por la rampa esa y hago ahí un back o un front con el scooter, es una locura eh, bueno después de comer lo miramos, un poco se habla de que casi me caigo tío. Luego lo miramos. Bueno estamos ahora jugando un escondite para el canal de Jesús, os dejaré subido en la descripción y vamos a ver si no me pilla. Me voy a esconder aquí, ya está, aquí creo que no me pilla eh. Vale está viniendo, está viniendo, está viniendo. Mañana. Me ha pillado. Me ha pillado. Eres un tramposo, ya te lo conocías. Ya, sí, sí, es un horror. ¿Y Juan? Juan, ¿lo encuentras? No, hay un otro chaval que estaba en el foso. Pues mira, si queréis ver dónde se ha escondido Juan, pasaros por su canal, está en la descripción. Bueno, volvido a esta parte de aquí que aún no la había enseñado, son dos bows bastante guapas, vamos a practicar algunos trucos por aquí y a ver qué tal. ¿Te atreves a volar o qué? No, 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 no. ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Wow! Vale, tenemos que repetir esto. Voy a hacerle un challenge a Juan. Date la vuelta, vete ahí dentro y date la vuelta. No vale mirar, ¿eh? Espera, Juan. Sigue, sigue, sigue. Juan, tienes que encontrar tu móvil en el foso de espuma. Sí, sí, es verdad. Totalmente verdad. Frío, caliente. Está cabreado, está cabreado. Juan, ahí no está. Ahí no, ahí frío, frío. Sería parecido, ¿eh? Encima la punta de Juan es verde como la espuma. ¿Sí? Digo, ¿cómo la encontráis? Si no estáis... Te vas acercando poco a poco. Ahí está. Es que la espuma parecía mi móvil, ¿eh? Porque... Ya, ¿eh? Sobre todo el carril de cojero. Ah, por cierto, Jesús, ven, graba esto. ¿Sí? Tírate con mi móvil, Azul. ¿Sí? Sí, salta. Venga. ¡Ostras! Muy buena gente, yo soy Javier. ¡Oh! Casi me cae encima tú. Bueno, Juan está muy mal de la cabeza y va a hacer sus pruebas para tirarse de esta rampa de aquí, subir esta y caer al foso. Tirarme por aquí me tiro, pero subir esto, no tengo ni idea, ¿eh? Tirarse de esa que es muy alta, ahora luego lo veréis, y salir a mortal al foso. Bueno, primero intentar salir normal y luego amortar. Es que la gente que se tira por aquí igual está dos años practicando por ahí. ¿Un día? Un día. ¿Te ves haciéndolo? Sí. Sí, a ver. Ya está, se le ha pirado Juan, dice que va a tirarse y vamos a ver cómo le sale. Ya ha dado, lo ha dado. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Loco! ¡Hola! ¡Has agrupado! ¡Has chocado que el cuello! ¡Loco, qué pillado! ¡Has agrupado! Bueno, pues hasta aquí el día de hoy ha sido espectacular. Si queréis que de vez en cuando sigamos subiendo skate o scooter, dejad un buen like. Y si superamos los 900 likes y todos os suscribís al canal, subiremos los vídeos de skate y de scooter. ¿Me puedo colar en tu despedida? ¡Perfecto! Y eso, suscríbete para formar parte de esta gran comunidad. Cada día es una aventura diferente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!